Descubrieron en México un fósil de una ballena que tiene aproximadamente 1.800.000 años. Así lo informó el jueves el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Los restos del mamífero fueron hallados en el estado de Guerrero, al sur del país, en Punta Maldonado, una pequeña comunidad pesquera. El vestigio es muy importante por el contexto, que es toda la tierra que lo circunda. Es también muy rico, encuentras muchísima información de todos los animales que convivieron con este animal y se puede recrear todo un ambiente, un ecosistema. Los especialistas esperan que el hallazgo contribuya a tener mayor información sobre las ballenas, ya que el cráneo se modifica conforme va evolucionando. Ahorita son cinco metros y pensamos, hay otro tanto bajo el bordo, más lo que sería el cráneo, serían como 12 metros en total. Desde que se descubrió la ballena, Punta Maldonado, donde viven unas 90 familias, se ha convertido en un gran atractivo de la zona.